...ya estamos... ¿Qué es eso? No tendría que permitir que... ¿Qué tal, señor Pepe? ¿Qué tal, señor Pepe? Está... ¿Qué tal, señor Pepe? ¿Es un que le es? Hola, señor Pepe, qué gusto verlo, estoy acá arriba, en el primer piso. Qué bueno, qué bueno que un que le no pueda hablar. Vamos a poncharlo de nuevo, porque... Ah, no tiene micrófono. ...puedo disfrutar de esto. Hola, me escucha, hola, me escucha a mí, señor Pepe. Hola, 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 un, dos, tres, probando, está prendido micrófono. No se escucha, un que le lamentablemente no lo escuchamos, ¿eh? No se escucha. A ver, hable, hable, un que le... Ahora, ¿usted me escucha o no me escucha? Y ahora lo escucho. A mí me está escuchando. Lo escucho perfecto, un que le... Y me estoy muy nervioso, señor Pepe, porque... ¿Qué hacen, un que le? Yo le voy a decir algo. Está al lado de Garato. Analia Elefante está de licencia por maternidad. ¿Usted ya no tiene protección, un que le? ¿Ya está? ¿De acuerdo? ¿De verdad? ...porque hay gente mala en su equipo, ¿eh? Ya está, un que le... Andrea me golpeó, yo por eso no quiero bajar. Caradura, no está, Andrea. Acéptelo, no está, Analia. ¿Cómo? Habla de la gente que no está. No, la señora Andrea me golpeó. Mire, señor director, ponchelo que me hizo. Perdón, no, no, espere, espere, espere. La otra semana, ponchelo y vea, no vea. No me grite, no me grite. No le haga caso, turdón, no le haga caso. Qué bárbaro. No se puede creer. ¿Cómo le dan prensa al tipo? No se lo mire, según quién es. ¿Cómo le dan prensa? Me lastimó, me golpeó. No. ¿Cómo le dan prensa al tipo, Pepe, eh? ¿Tuvo alguna lesión, un que le? No, me duele todo el cuello. Yo no llevo más inventos con gente tan agresiva. Tenemos una mujer preciosa, que es Julia Pais, por supuesto. No, estoy yo, perdón. Que cumpleaños hoy. Encima. Que hoy cumpleaños. ¿Quién es esa belleza para saludarse? Julia Pais, ¿qué le parece? Miren la gapa que trajo. Estamos en el medio del festejo de cumpleaños. ¿Quién va a ir a saludarla ya mismo, señor Pepe? Me deja bajar a saludarla. Un que le dura. Un que le dice, viene a saludarla y nada más. Pero la saludan en el corte, no tiene ni por qué. Le traje un invento buenísimo. Mande algo, algo rápido que cubra el bache y yo le llevo un invento. Ya voy para allá. Acá no hay. Acá no hay baches. No hay baches. Sí, hay bache, hay bache. ¿Qué abre el freezer, Garat? ¿A dónde fue? Que venga para acá. A ver, díganle a Unkele que venga. Que abre el freezer. Porque así no se sabe. El control no aparece nunca. Viene Unkele y sale de ahí. O sea, lo están bancando ustedes. Ustedes están bancando. No sé cómo lo dejan entrar ahí. Terrible esto. Señor Pepe, señor Pepe, estoy llegando acá. Ah, qué canal largo que tiene usted. ¿Qué grande que hizo? Walter, Walter. 14. Tienen un montón de estudio. Es grandísimo. Tuve que correr todo. Pero ya estoy aquí. Estoy muchísimo mejor. Cuando usted me interrumpió. Ok, aquí estaba. Para que llame para jugar. Yo llamo también. Puedo dibujar. 192-5383. Qué lindo dibujito que hay aquí, señorita. Muy bonita. Tengo miedo que salgan ese número que atiende usted para venderles algo porque es el número que promociona. No, pero tenemos mucha falta. Muy bonita, señorita. Ay, muy bueno. Yo le quiero decirlo para ir a que no vi un mango hasta ahora. Con este invento nos vamos a llenar de plata. Usted va a dejar de hacer estos programuchos y yo voy a dejar de vender choripán. Esos programas. Vamos a hacer que producción de este programa sea muchísimo mejor y que mucha gente venga y que... ¡Vamos para arriba! Ya. Venga. Venga que... Uy, me parece que este es el último que hacemos. Venga, que le quiero demostrar. Venga para aquí. Eso lo dijo Moria. Venga que tengo invento para solucionar inconveniente. Usted, mire qué lindo, usted. Música de restaurante para mostrar así ambiente que está. ¿Quién puso la mesa? La puse yo. Los dos cubiertos junto a un lado del plato es de restaurante Berretta mal. Así no me conquista Lupagini, ¿eh? El tenedor va de este lado, Lupagini. Soy surdo yo. No, Lupagini. Se mueve la mesa. Es más suyo. Se mueve. La copa no más distanciada, podría haber tenido unas copas más finas. Poner una sorbilleta abajo que se mueve la mesa. Disculpe, señor Pepe, no quise... Bueno, es lo que pude hacer. ¿Sabía hacer algún doblez especial? Yo sabía hacer que he estado... Mancha, ¿no? Sí. Bueno, no lo pude lavar antes de traer. Bueno. Me deja hacer explicación porque esto es muy largo. Por lo menos ha combinado el mantel y... Ah, Dios, tuve que mezclar mantel para poder hacer... No sé ni lo que le estaba por decir. Déjame explicar lo que estaba diciendo. Cuando usted va al restaurante, me deja hacer la explicación. Mira, yo traje todo. Mire, usted se sienta acá. Música, por favor, que no escuche a mí. Música del restaurante. Sí, usted se sienta acá. Moso, por favor, mozo. ¿No tiene ciencia para mí? Si no, te refiero. No, es que me voy a sentar yo solo, por favor. Trajo mozo. Ahí está. Ya, por favor. Mozo, la carta. Ya, uno mirra. Y puede elegir en la carta nombre. Es una agenda eso. Es el tarjetero de Porto. No, es una carta. Esa es una agenda, no es una carta. Esto es una carta. La carta, el mozo. ¿Ves cómo lo agariza el mozo, eh? Es ya, porque es mi mozo. ¡Ah, le gustó, eh! Muy bien, muy bien, bravo. Muy bien, muy bien. Sí, gente, supiera que yo, si no tiran pie, yo no puedo decir chiste. Lo tenemos aquí, todo listo. Usted agarra a mi mozo y le pide, por favor, mozo, por favor, un plato de fideos con trucos, así bien calentito, porque a mí me gusta, fideos calentitos. No le dice nada, mozo. Y porque es un mimo, ya lo mimo no puede decir nada, como todo mozo. Entonces uno se queda aquí esperando, como señor, se queda aquí esperando tranquilamente que el mozo le traiga sus fideos. ¿Hay algún otro pie que se le tenga que darlo para ir? No, qué desesperado, ve. Ahí llegan los fideos, por favor. ¿Tengan los fideos con trucos? Ahí está. Un poquito suavecito. Ah, mirá. Solo de la vianda eso, ¿no? Por favor. Ahí está que eso. Tiene poco pulso el mozo. Es esta, se pone nervioso. Solo de la vianda, ¿eh? Entonces uno agarra fideos y... Me llego la vianda menos, eh. Para esto está frío, señor. No puede comer fideos fríos. Venga, venga. No, no, no. No, no, no. Tráigame fideos calientes. ¿Cómo va a traer fideos fríos? Mira, ya me hizo calentar. No se puede comer. Fideos tiene que estar caliente. Tiene que salir de la olla calentito y servir. No se puede comer esas cosas. Gente, me pone nervios. Dale, sirva, sirva. Como la mía es esa, ¿eh? Se enojó, se enojó el mozo. Como le oye, César. Nada más. ¿Qué le pasa? Sí. Como le oye. Ah, ahora sí. Se enojó. Por ahí no se aprecia, pero tiene humo, ¿eh? Ya. Oh, qué. Oh, sí. Y lo hizo enojar. Ahí está. Ahí está. Oh, bueno. Qué carácter. Y usted hace dejar al mozo. Ahí, bueno. No, bueno. Despacito, despacito. Para mí se lo escupieron, ¿eh? Porque va a manchar, ¿eh? No. Ahí está. No. ¡Qué! Ya, bueno. Manchando todo. Qué carácter. Bueno, está bien. Qué insulso, Sofía. Les olvidado. Voy a rellevar olla porque no... Qué insulso. Qué insulso. Qué bueno es lo que hay. El fideito colante. No, tírese, por favor. Pero cuando el fideo está caliente, ¿usted qué hace? Tiene que esperrar y se queda con el hambre. Yo inventé aparato para enfriar el fideo rápidamente. Déjeme mostrarle. Lo traje aquí. Vos sabés que ahí te invito lo que tiene usted. La bolsa, che. Ya. Lo trajimos aquí para que usted lo vea. Muy linda la bolsa, ¿eh? El enfriador de fideos. La máscara de hierro. Usted se lo pone en la cabeza, ¿ve? Así, de esta manera. Me incómodo. Acómoda y prende ventilador. Se ve ahí el ventilador. ¿Se siente ventilador? A mí me ventilan las narices. Ya, usted pone, lleva fideo a boca y rápidamente puede comer. Y no hay ningún inconveniente. La brisa baja, la temperatura de fideo. ¿Qué gusta? Ya. ¿Está bueno o no está bueno el invento? Además, también, puede servir para que usted deje de fumar. ¿Por qué? Ya, y usted lleva cigarrillo. Es imposible de prender con la brisa que corre por aquí. Me gusta, tiene doble. Muy bueno. Ya, es doble. ¿Sabes que este me gusta? Lo tenemos patentado. Usted, véngase conmigo. Y salimos a la venta a vender por los barrios. Esto es el enfriador de fideos, Alfredo Lupaini Unkele. ¿No le recomendaría un nombre más corto, con más punch? No, no sabría decirle porque yo no se ocurría a mí qué nombre más corto para decir. ¿Talje XL tiene? Lo pensemos. Ya, bueno. Lo pensamos para la próxima vez. Lo pensamos, sí. Pero, enfría fideo rápido. No es buen invento. Es espectacular, realmente espectacular. Le voy a pedir un aplauso para el que inventó, Alfredo Lupaini Unkele. Es un inventario. ¿Qué me gusta este? Me gusta. ¿Quién lo trajo? Mirá. Esto es carísimo. A mí no me va a venir a doblar por un plato de fideos. Está ladito, lo fideos, ¿no? Usted es carísimo. Usted es una vergüenza producción. Se calentó el vino. Yo me retiro de aquí. No voy a dar duda. Esta gente, eso es una vergüenza por un plato de fideos. Yo me retiro. ¿Quién paga lo fideos? Esto es una porca. Lupaini. Decide que le paga ahora. ¿Quién gaga para lo fideos ahora? Por lo menos no estoy atando en este. No. Yo no quiero que sea mimoso, ¿no? Esto es de Lupaini. ¿Es amigo suyo, Lupaini, o no? Ah, bueno. Buenadito, fideos. Carito, carito. ¿Y ahora qué hacemos? Lupaini es un caradura. Por lo menos dejó el invento. ¿Quién lo banca, Lupaini? Te digo, esta noche cuando vaya a comer fideos, le llevo al enfriador. Que como todo sombrero, no me... No me... Obviamente. Julia, sacan a la cara.